¿Qué tal chavales? Bienvenidos a otro diario de desarrollo de Victoria 3. Este es uno de los que más ganas teníamos, yo creo, de jugar junto a los bloques de poder. Perdón, de jugar de nivel de novedades. En primer lugar porque creo que va a habilitar todos esos países que tienen básicamente vasallos o cuyo gameplay o que históricamente jugaron con vasallos durante esta época o en los pasados años. Pero es claramente España, chicos, Países Bajos, Reino Unido, así de primeras. Aunque podemos pensar también en países como Alemania. Pues por fin, chicos, va a ser interesante jugar con ellos, al menos en la parte que inmiscuye al trato de vasallos protectorados, títeres, uniones personales, etcétera, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿por qué nos interesaría tener un vasallo? ¿Tienes un mercado más grande? Nos dicen por aquí. Te dan parte de su prestigio, te pueden compensar con dineros a cambio de que les protejas y se ponen unidos a tus guerras, entre otras cosas. Es decir, que en general puede estar interesante tener vasallos. No significa que tenga que ser algo obligatorio, ni mucho menos, pero que puede tener su parte de interés. Y que en cualquier caso, pues obviamente, esto va a ser más interesante el jugar no solo con vasallos, sino también como vasallos, chicos. Y creo que han mezclado un poco, ahora lo vamos a ver tranquilamente, pero un poco lo que había en Imperator... Perdón, Imperator Romen. De este tema en concreto del Imperator Romen no se puede hablar muy bien, ¿vale? O sea, otras cosas sí, pero tema de interacciones con vasallos. Los juegos que están bien, entre comillas, son el EU4, el CK3, de aquella manera, el CK4, que creo que bebe un poco esto del CK4, y para mí el que mejor lo había hecho hasta el momento es el Stellanis, ¿no? Con esa especie de contratos de vasallos, con esas interacciones que había. Un poco una versión mejora de lo que había en CK3 bajo mi punto de vista. Y ahora vamos a ver, pues, cómo lo atacan en Victoria 3, que yo creo que es bastante, bastante complejo. Y creo que está muy bien, porque hay novedades que creo que nunca se habían visto en un juego de Paradox, ¿no? En primer lugar, esto, pues, ya os lo podéis imaginar un poco cuál es la idea de esto. Van a introducir un concepto, una mecánica de deseo-libertad. Deseo-libertad, pues como nos podemos imaginar, cuanto más alto esté, pues, mayores demandas pueden exigirnos nuestros vasallos, más radicales va a haber en nuestro país, y menos cosas le podemos pedir nosotros a un país como señor, ¿vale? Y al revés, cuanto más bajo esté el deseo-libertad, más fácil es que nos acepten lo que les pidamos, menos radicales se van a generar en el país, etcétera, 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 ¿vale? Los países de inteligencia artificial van a tener cuatro nuevas estrategias en relación un poco a este deseo-libertad. Va a haber unos que se quieran independizar, va a haber otros que quieren aumentar un poco su autonomía, y volverse menos dependientes del control de su sucerano. En tercer lugar, quedarse como está, mantener su autonomía. Y en cuarto lugar, integrarse con el sucerano. Esto es que básicamente quieren, no necesariamente ser parte íntegra de tu país, pero sí volverse más cercanos, ¿no? Pues acercarse, por ejemplo, en tema de leyes, quizá en tema de religión, este tipo de cosas, ¿vale? No necesariamente pasar a ser parte de vuestro país. Tenemos que tener en cuenta, chicos, que la época que cubre Victoria 3 es la época de los nacionalismos. En general, un país, en la época de Victoria 3, habrá casos, ¿no? Pero un país o un grupo de población va a querer tener tendencia a ser su propio país, independizarse, a generar su propia nación, y no tanto a ser parte de otro país, ¿no? Obviamente, pues podemos hablar de los casos de Alemania, podemos hablar del caso de Italia, etcétera, pero la tendencia general es precisamente a la fragmentación, a tener su propio estado, etcétera, 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 ¿no? Que, bueno, también pasa el caso de Italia, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos un caso clásico de Gran Bretaña, siendo, estando en el puesto 16 del ranking, una cosa un poco rara, ¿no? Pero, bueno, aquí vemos que tiene un deseo de libertad moderado, y vemos que hay un montón de elementos que alteran este deseo de libertad. Las relaciones, el prestigio, los distintos lobbies y la función que están teniendo en los gobiernos, pues, lobbies poderosos, pues, que pueden estar a favor de... Esto creo que lo mencionan también, pero en general en todos los países va a haber lobbies a favor de ser leal al señor y lobbies en contra. Entonces, en función de lo poderosos que sean estos lobbies, pues, estos grupos de presión, pues, van a afectar a este deseo de libertad. Y, finalmente, pues, un nuevo, una nueva mecánica, una nueva característica que se llama dependencia económica, que está muy chula, ahora la vamos a ver. Pero, bueno, aquí nos mencionan, pues, eso, dependencia económica. Ahora, hay otro concepto que es el de aislar, estar aislados del mercado que tengan problemas de suministros, pues, que, por ejemplo, es una colonia que no tiene un puerto, esto es clásico, ¿no? Y luego, pues, tiene una tendencia promedio a tirar hacia cierto sentido. Esto es algo muy chulo que se introduce por primera vez en Victoria 3, y es la dependencia económica. O sea, la dependencia económica es como de integrado está un país en el mercado de su señor. ¿De dónde queremos llegar con esto? Que, si su economía depende en gran medida de los productos que está extrayendo del mercado de su señor, va a afectar esto de a su deseo de libertad, para que me entendáis, ¿vale? Por ejemplo, digamos que Colombia, que es el ejemplo que están dando aquí un poco, se ha especializado en la producción de productos de lujo que exporta la metrópoli, y esta metrópoli provee a Colombia de grano, ¿vale? Y gracias al grano que provee la metrópoli, Gran Bretaña, el coste de vida medio en Colombia es más barato. Entonces hay una dependencia económica de Gran Bretaña, aunque también Gran Bretaña. Podríamos argumentar también que Gran Bretaña tiene una dependencia económica de Colombia. El punto es que, si estos lazos, si este engranaje es muy profundo, esto va a afectar al deseo de libertad en el sentido de que, mira, no me quiero independizar de mi señor, porque me va a afectar muy negativamente a la economía. No va a haber forma de ver en Victoria 3 cómo se quedaría nuestra economía una vez nos salíamos del mercado nuestro señor, pero gracias a este concepto de dependencia económica nos vamos a poder hacer una idea, ¿no? Si va a ser muy grave el salirnos de un mercado, etc. También recordar que con esta nueva actualización llegan los bloques de poder, entonces vamos a poder estar en un mercado y no ser necesariamente vasallos de nuestro señor. O sea, esto ahora tiene varias capas, ¿no? O sea, que va a ser interesante tener en cuenta estos elementos también, ¿no? Bueno, os hablan aquí un poco de los grupos de presión, digamos eso, que tienen un punto de generar lealtades y generar deslealtades hacia los señores y en pro de la independencia. Dicen que la semana que viene nos van a hablar más profundamente de esto, o sea, que es un punto que vamos a ignorar. Y vamos a pasar directamente a las nuevas acciones que tenemos como vasallo, ¿vale? Si tenemos un deseo de libertad muy alto, podemos pedirle distintas cosas a nuestro señor para que nos baje ese deseo de libertad y no nos queramos independizados. Y hay varias cosas, pues como digo, que el señor va a poder autorizar para bajar un poco los humos, ¿no? En primer lugar, incrementar la autonomía. Esto ya existía en Victoria 3, no hay mucho que decir al respecto, pues reducimos un poco la... O sea, aumentamos nuestra independencia, no necesariamente independizándonos, pero bueno, tenemos más libertad de acción, etc. Le podemos pedir un estado a nuestro señor. Le podemos hacer que nos... ¿Cómo decirlo, tío? Que no tengamos que pagarle tanto dinero. Primero, podemos pedirle apoyo, ¿vale? A nuestro régimen. Un pacto por el cual el señor provee apoyo a nuestro gobierno, dándonos legitimidad. La legitimidad, pues eso nos permite aprobar leyes con mayor facilidad. Y esto lo pueden retirar cuando quieran. Nos pueden compartir el conocimiento también. Y bueno, luego tenemos distintas acciones como señor, ¿no? Acciones que hay que hacer sobre nuestro vasallo, que estamos viendo aquí un poco por encima. Algunas, pues ya las conocíamos, otras son nuevas, ¿no? Pues incrementar o decrementar la autonomía. Garantizar y tomar un estado. Esto, por cierto, lo vamos a poder hacer entre distintos vasallos. Es decir, si tenemos estados vecinos en África, que esto es muy típico, vamos a poder pasar estados como señor de un país a otro. Somos un montón. Y, por supuesto, entre los vasallos que queramos, ¿no? Exención del servicio. Esto es básicamente decirle a nuestro vasallo que no le vamos a llamar a la guerra. Dar su propio mercado. Tampoco hay mucho que explicar, pues le permitimos generar su propio mercado. Reducir o aumentar los pagos que nos tienen que hacer. Colocar un gobernante local, ¿vale? Esta es una de las que ha generado un poco de duda de qué puede significar. Dice que seleccionamos una nueva cabeza de estado para nuestro vasallo. Las opciones van a estar dependiendo de las leyes que tenga el vasallo. Y, finalmente, evangelizar que aumenta la velocidad de conversión de la religión estatal del señor en el vasallo. Incrementando, pues, esos tratos de conversión, ¿no? Aquí vemos, por cierto, un poco las distintas acciones. Vemos esta interfaz de vasallos también que nos va a permitir con mayor facilidad interactuar con ellos. Y aquí, pues, vemos una tabla general, pues, un poco estilo europonerosalista. Bueno, llega el pacto diplomático de apoyar la independencia. Aquí lo podemos ver, pues, un poco qué países apoyarían la independencia o qué países podemos apoyarles la independencia en un momento dado. Bastante chulo. Ha cambiado también cómo va a ser la imposición de leyes en los vasallos. Había una versión como muy beta. Esto ya está en el juego, ¿vale? Pero lo han cambiado para hacerlo un poco más profundo. Creo que en el juego ahora mismo era instantáneo. Ahora va a iniciar un proceso de aprobación, ¿no? Estilo, estilo, estilo como si fuera en tu propio país. Vale, y va a tener un bonus de un 10% cuando le hagas aprobar una ley a tu vasallo, pues, para facilitarlo un poco. Pero no tiene por qué apoyárselo. En este caso, como jugador, si nuestro señor, si te estás jugando como vasallo y te piden que cambies una ley, pues, te salte este evento, por ejemplo. Prusia quiere imponerte el agrarianismo y en este caso eres joven Zollern y tienes, pues, distintas opciones, ¿no? Comenzar inmediatamente. Nuestras relaciones con Prusia son imperativas. Tenemos más probabilidad de aprobarlo y tenemos una entrada de diario. Este nuevo evento, como podéis ver por aquí. La segunda opción, pues, seguramente Prusia entenderá que este no es el momento. Y finalmente, agrarianismo, pues, ¿cómo se atreven, no? Pues, distintas opciones respecto a la demanda de nuestro señor. Así que con esto se va a volver muchísimo más chulo el tema de tratar con vasallos y jugar como vasallos. O sea que salen ganando aquí brutalmente los países que tienen baseos desde el principio de la partida. Recordad también que junto al diario desarrollo de las propiedades de edificios y tal que vimos en el vídeo de ayer, pues, vamos a poder hacer también edificios en nuestros baseos y controlar un poco lo que producen, etc. Y también hace más interesante el jugar como vasallos, ¿vale? Que es un tipo de jugabilidad que igual muchos de vosotros no os habéis planteado. Y ahora, pues, puede ser un estudio de juego bastante chulo gracias a este DLC. Pues, un poco como pasó con el Estelaris Nemesis, fue el de los vasallos y tal, ya no me acuerdo. El de los pactos diplomáticos. En fin, diario desarrollo súper chulo, de los que más ganas tenía del nuevo DLC. En fin, espero que os mole. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.